La violencia sigue generando luto y dolor entre las familias mocanas. ¡Ay, hoy tiré y me lo mató mi muchachito trabajador! ¡Para mantenerme! Esta vez el comerciante Domingo Mejía Villa Lizardo, de 53 años, ultimó de un disparo en el Toraz al nombrado Juan Carlos Medina, de 30 años, en medio de una riña ocurrida en el interior de un cormado, en el barrio Milito de Moca. Eran el hijo y él, vinieron con dos pistolas tirando tiros a mamacita, como ellos en un campo de batalla, él estaba parado en la esquina del coimado y ahí le pegó el tiro. Entonces le mandamos y ya le brincó arriba con un cuchillito que tenía así en la mano, que ella tenía, pelando una naranja. Entonces ella le voló arriba con un cuchillito y ahí le metió dos tiros también a ella. En el pleito también resultó herida de bala. En el pecho, la señora Rosa Medina Paulino, de 50 años, quien le fue encima al agresor de su hijo. El asesino también resultó con heridas leves y por poco lo linchan. El que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra bajo custodia policial en una clínica de esta ciudad. En Moca, Rafael Martínez, AN7.